La potencia de la música norteña, Luis Moreno, entre tú y mil mares Ya toda mi vida eres tú, y tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día, no puedo dividirme Ya entre tú y mil mares, no puedo ahora estarme quieto y esperarte Yo que habría estado por ti, en cualquier lejana ciudad Solo por instinto sabiendo amarte, solo y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieto y esperarte Mi vida no, no aguanto amor, o regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya, tengo miedo al mundo Mi vida no, te creo mal, tú me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche en cada estrella tu reflejo Oh, más todo eso no me basta, ahora creo Mi vida no, no aguanto amor, o regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya, tengo miedo al mundo Mi vida no, te creo amor, o regresas o quédate Mi vida no, te creo amor, te me vas y todavía me juras que es la última Mi vida no, te creo amor, o regresas o quédate Es mejor si no me fío No vivo ya, no existe No vivo ya, no look por ver